Seguimos presentando a los diferentes profesionales que prestan sus servicios en la Clínica del Pilar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Mauricio Javier Melgarejo y soy especialista en gastroenterología. Y el tema que me gustaría comentar hoy es sobre cáncer de colon. Hablemos de la estadística de este cáncer. Bueno, es muy importante y sobre todo me gustaría transmitirle a la comunidad que es una patología maligna y que es muy frecuente en la Argentina. En general es muy importante tener en cuenta que es una enfermedad que se puede curar y que se puede prevenir. Entonces, como consejo o como concepto más importante es que a partir de los 50 años es fundamental hacer los controles. Entonces, eso obviamente depende de muchos factores, factores que pueden llevar a que uno pueda tener esta patología. En muchos casos, los antecedentes familiares, el consumo de alcohol, el tabaco, el sedentarismo, el consumo de carnes rojas en exceso, son factores que pueden predisponer a una persona a tener esa enfermedad. Entonces, por eso vuelvo a aclarar que es fundamental en determinado momento de la vida, generalmente a partir de los 50, es fundamental realizarse estudios. En este caso, la colonoscopía es un estudio diagnóstico que permite obviamente evaluar, en este caso, el intestino grueso, que es donde se presenta o se pueden llegar a identificar algún tipo de, por ejemplo, pólipos, que en general el cáncer de colon se origina justamente de pólipos. ¿Qué son los pólipos? Son una proliferación anormal de células. ¿En qué consiste, perdón, una colonoscopía? La colonoscopía es un estudio, es una endoscopía que se realiza con un equipo que tiene, en uno de sus extremos, tiene una camarita, lo cual nos permite evaluar el intestino grueso por dentro. Es obviamente también lo que nos permite a los gastroenterólogos, sobre todo, por ejemplo, identificar alguna lesión, en este caso los pólipos justamente, que son los que en algún momento, si uno los detecta, la indicación es extirparlo, porque justamente esos pólipos son una proliferación de células. Si uno no los extirpa, no los saca, eso con el tiempo puede transformarse en un cáncer. O sea que es un estudio que se realiza bajo una sedación, así que se hace en forma programada y obviamente, como le manifestaba en un primer momento, nos permite diagnosticar, prevenir y obviamente, una vez que uno diagnostica, básicamente puede instaurar un tratamiento que puede llevar a la cura del paciente, básicamente.